Es importante, le tengo que agradecer a Melisa porque nunca nadie se había interesado así por mí, en verdad. Es lógico porque yo me siento muy importante a su lado y ella me ha de sentir eso sin que yo le haya pedido algo. Jamás imaginó que su romance con Melisa Loza lo convertiría en uno de los hombres más buscados por la prensa del corazón. José Lito Carrera siempre había mantenido perfil bajo con respecto a su vida sentimental, pero un revelador video nos confirmó que finalmente logró conquistar a la codiciada modelo. Una de las mejores etapas que han venido con trabajo, con mejoras en temas familiares y bueno, en lo sentimental también, mi querido Brunito, sí contento, no voy a negar que sí, es una nueva etapa que jamás pensé llegar a conocer y mantener una relación con una mujer maravillosa. De repente será la mujer más deseada para todos, pero para mí es increíble poder haber conocido una mujer súper hermosa por dentro y por fuera. Porque de hecho todos la miramos y vemos un cuerpo hermoso y es bella, pero ¿a ti qué te cautivó? Yo he visto más allá de lo evidente, mi querido. En verdad, no, tenemos muchas cosas afines, congeniamos mucho, tenemos experiencias en común similares, que eso yo creo que llevaba a que uno se conozca mucho más allá de lo que puedes ver en la tele o en el mundo artístico, ¿no? ¿Quién te cautivó en especial de ella? La verdad, el baile del tubo. No, son cosas ajenas, igual yo estoy ya en este medio hace algún tiempo y mucho más allá es la llegada y la respuesta que tú puedas encontrar en una persona que de repente no buscaste pero estaba ahí, ¿no? Y no te diste cuenta, ¿no? El coanimador de Lima, Limón, se mostró esquivo en todo momento de nuestro encuentro. Lucía nervioso y para evitar dar mayor detalle, prefirió hacer bromas al respecto. Sin embargo, decidimos continuar con la entrevista para saber cuánto tiempo llevaban como pareja. Nosotros tenemos una relación ya ahorita, yo hablo del presente, mi querido Brunito. Pero digamos, ¿de cuánto tiempo? De que estamos ya, de que estamos y vamos a ver qué pasa, ¿no? De que estamos ya, ¿no, mi querido? ¿Prefieres no decir la fecha? No, no prefiero decir nada, simplemente hacer lo que uno siente. No fechas en el calendario ni nada por el estilo. Yo creo que algunos señalan de que esto es un truco publicitario. ¿Quién? Algunos por ahí. ¿Quién? Entonces... Verónica Ong. No, Verónica Ong siempre preocupada, la quiero muchísimo, tremenda profesional. Claro, pero tú... ¿Tú niegas que de hecho esto sea como para de repente, no sé, generar titulares? Jamás he estado acostumbrado, yo salgo de un mundo muy humilde, muy sencillo, Yo creo que poco a poco, en base a trabajo y a consejos que recibí de chico, me enseñaron un poco a encaminarme en esto, ¿no? Yo no presumo ni nunca presumiré lo que pueda tener o con quién estar. Simplemente dejo fluir las cosas y si se sienten cómodos conmigo y es mutuo, en buena hora. Al consultarle sobre si fueron sus detalles, lo que conquistaron a Melisa, a regañadientes, terminó por admitir que no posee esa virtud. No soy muy detallista, ojo. Sí, yo creo que más que todo el ser franco y directo, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta que lo hagas en persona. Asegura que aún es muy pronto para pensar en la convivencia o matrimonio. Solo esperan disfrutar del presente sin ataduras. Nos gustaría compartir muchas cosas. Ojalá que todo vaya bien, ¿no? No me apresuro a anticiparme a nada, porque uno puede cometer errores y la sabiduría en eso radica mi querido Bruno. Paz interior tienes que tener en algún momento. Y la tienes tú. Claro, ¿no? Es bueno tenerla. Yo no me estoy escondiendo de nada. El Ampay, eso no puede ser Ampay. Es el trabajo de Magali, lo respeto y todo lo demás. Pero no hay nada que esconder porque ha sido a vista y paciencia lo demás.